Homero, ten cuidado, loco Déjame ver si no despechuguee a alguien ahí, Dios mío Ay, mira quién es, pero como quiera, le voy a pedir excusa Aunque yo sé que usted se va a morir pronto Pasemos específicos, usted se va a morir a las 9 y 45 El 12 de septiembre del 2022 Te se tranquila, disfrute su vida Pero venga, calla este maldito fresco, majestad Oígalo, di que majestad, hoy yo te digo así Papi, yo creo que pusiste un huevo más grande que lo que ponía Gonzalo Esa es la reina La reina, la reina Pero ustedes no cogen ni una groma No nos puede relajar ahora, en este tiempo Mierda, yo creo que me destruyeron el testículo izquierdo Ay, gracias a Dios que se fue, yo me mando a la banda Ay, no me digas que esto viene a darme, mi Ay, espérate, güey, güey, esto es una broma Pecho de Calo Durán, espérate, mira en la cámara Homero Simpson es acusados por agarrar y chocar carros real Y agarrar y chocar caballos real Y también decir la lotería real ¿Cómo usted se declara? Mire, nosotros dominicanos somos una raza bacana Nosotros somos chéveres, pero déjame decirle algo Esa mujer en el 2022 va a estirar la pata, ¿ves? Déjame yo llamar para Japón para que me vayan fabricando el iPhone 14 Que va a salir en el 2022 para yo tenerlo antes que la misma Apple No le diga a los patrón que yo estoy trabajando con gripe Yo no, tranquilo, yo estoy trabajando con las piernas lotas De año no me va a llegar el iPhone 14 Yo que lo quería tener primero que la Apple, Dios mío Papi, mira aquí, te llegó un tu paquetico de aquí de Japón Mami, te traje el iPhone 74 ahí Yo sé que tú estás vieja, pero esto va a salir en el 2030 Aprovecha Guay, pero es que tú a estos gérmenes, tú a estos gérmenes, corona, va a ir Mentira, mentira Mira, mi hermanito, felicidades por tu cumpleaños Ay, gracias, gracias, aquí está tu regalo Oh, oh, pero es que lo que es que esta vaina Noviembre 3 de 2020, día de las elecciones No voto por el viradero Donald Trump es el putin Oígame que lo que es, pa' que no estén poniendo huevos Quiero distanciamiento social Tenemos gente encargada de que se va a encargar de la encargación Pa' ver si esto está bien Enséñame tus 74 tarjetas de vacunación Y la 2 del virus Rápido, ahora mimi, tú si no quieres que te saque de aquí, di una vez El supervisor Homero, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Que tú no venías a votar Ven, que van a cerrar la elección Ven, vota por Abinadelo No, yo no voy a votar por ese tigre Estaba leyendo un periódico del futuro aquí Y me di cuenta que en dos años ese tigre no va a hacer nada Además, yo no estoy pensando mucho en eso, no Estoy pensando en otra cosa ¿Y qué es lo que tú estás pensando? Yo espero que tú estés pensando en cosas buenas Que tú no venías a votar Dime, ¿en qué tú estás pensando? Tú estás pensando en mí, en los niños, ¿verdad? Pero claro, eso es lo que yo más quiero en esta vida Ay, yo cojo para allá ahora Bueno, piensa bien, Homero Porque ya yo sé por quién vota por alcalde y por vicepresidente Ahora vamos a ver con el presidente ¿Por cuál voto? ¿Voto por Abinadelo o por Gonzalo Castillo? Mmm, no sé Ay, papi, no me digas de qué Tú estás dudando por quién vota como presidente Recuerda lo que ha pasado Vota por Abinadelo Porque Danilo puso un huevo al retirarse Y pone de aquí a Gonzalo Mmm... Danilo se retirará de la presidencia y pondrá a Gonzalo Que también es verdad Pero déjame seguir pensando Pero miren Y miran de tarde primero Ay, miren, el penco Castillo y Leonel No, no, ya ven Mejor bote por el penco Para no poner un huevo con Abinadelo Ocho de la noche Homero, mira, se quedó dormido Homero, Homerovsky, Homerovsky Uy, uy, yo fui ¿Quién harón? ¿Qué pasa? Dime, dime Pero eso no hace nada ¿Qué puede hacer eso? Enero 20, 2021 Me rompiste los lentes Yo soy Topopoyo Y te me deben mi gafa Uy, eso me pasa Porque yo estaba votando Por Abinadelo La trágica del paseo Churria, mojón y peo